Hola, pues aquí me encontré lo que es una araña del género Latrodectus, las que son llamadas las vidas negras, aquí debajo de una losa de madera, la puedo agarrar, aquí está el ejemplar, no sé si lo vean, aquí está, aquí está el ejemplar de vidas negras, la especie es Latrodectus mactans, si se fijan, son animalitos muy tranquilos, no son agresivos, aquí la pueden ver, de hecho está en gestación porque presenta un buen sobrepeso, ya se vino para acá, se puede platicar desde ella, es cuando uno viene solo, pues si se complica mucho este tipo de cosas, pero aquí pueden ver el ejemplar de Latrodectus mactans de vidas negras, como les decía, no sé si lo ven aquí, aquí está, como les decía, no son agresivos, este tipo de ejemplares, a pesar de su alta toxicidad, yo la manipulo para mostrar que no son agresivos, porque luego sí tienden a mucha gente a, pues que no es correcto hacerlo, pero mientras se tengan los conocimientos, y se les hace con respeto, este tipo de animalitos raramente te pueden llegar a atacar, voy a bajar la luz aquí, porque con la luz del sol no puedo ver si se está viendo bien el video, como está en vivo, aquí lo pueden ver, si ven aquí el ejemplar, sí, aquí está bien, y de hecho, antes que morder este tipo de animalitos, lo que hacen es emplear un método de defensa, que liberan una telaraña muy líquida, que es muy pegajosa, y lo utilizan principalmente contra sus depredadores, por ejemplo pueden ser contra roedores, principalmente contra reptiles, pero en ningún momento el animalito busca pues, hacerme daño, ahorita la voy a reservar a su telaraña, es más la mala fama que tienen este tipo de animalitos, que lo que pueden llegar a hacernos, se fijan, camina mi mano con total tranquilidad, aquí lo pueden observar, en ningún momento busca agredirme, yo no lo estoy agrediendo, la estoy dejando en paz, pero repito solamente para mostrarles, que no son los monstruos, que nos quieren hacer creer en los medios de comunicación, que son asesinos implacables, ellas solamente se dedican a cazar insectos, cuando las encontramos en casa, podemos reubicarlas, sacarlas de las casas, no causan ningún problema, no atacan, como son animales sedentarios, o sea que solamente viven en un solo lado, en su telaraña, en su refugio, no causan, en realidad no causan ningún daño, porque se dedican, les comento, se dedican a comer cucarachas, a otros insectos, pueden llegar a consumir, por ejemplo, si está en su hábitat, por ejemplo, también pueden llegar a consumir escorpiones, ya sean de muy alta toxicidad, o baja toxicidad, también nos ayudan a controlar, las poblaciones de otros arácnidos, de insectos, pero si es más, es más, es más la mala fama que tienen, este tipo de, este tipo de animalitos, repito, yo no recomiendo estarlas manipulando, pero yo lo hago, simplemente para mostrar, que no son agresivos, no estoy, no estoy incentivando, a que la gente, o los, o niñas, o niños, repitan lo que estoy haciendo, yo ya tengo, cierta experiencia, no sé, yo no creo en, en alguien cuando es experto, yo no creo en, en eso, porque uno siempre está aprendiendo, no, y ese tipo de animalitos, tienden a ser así, digamos, mmm, como, como podría explicarlo, siempre, siempre nos enseñan algo, nunca, su, su naturaleza, su biología es así, son impredecibles, pero les repito, no son animales agresivos, aquí le pueden observar al ejemplar, si se fijan, como hace este movimiento con las patas, no se alcanza a distinguirlo, eso lo hacen cuando se definen de sus enemigos, como lo repetí hace, hace rato, se observa, miren, no se alcanza a distinguirlo, miren, miren, como se mueven las patas, aquí, aquí, miren, ahora se está moviendo, se sigue moviendo el ejemplar, porque reconoce en donde está, está buscando reconocer en qué, en qué superficie está el animalito, está sobre algo desconocido para ella, pero repiten, en un momento está buscando agredirme, yo no la estoy alterando, no estoy haciendo movimientos bruscos para alterar al ejemplar, porque este tipo de animalitos, su entorno lo, lo reconocen solamente con el movimiento, con ciertos olores, ciertos químicos en el aire, ellos tienen muchos quimio receptores, con los que pueden captar químicos en el aire, químicos en el suelo, en fin, así su manera, su entorno, así lo, así lo, ¿cómo se llama? así lo reconocen, pero desde cuando yo quería platicarles de las, de las viudas negras, en un en vivo, ahorita se me dice, ahorita que viene aquí al cerro con mis perros, aproveché para, para verla, aquí lo pueden ver a la Latrodectus mactans, las, las famosas viudas negras, llamadas así, porque en algunas ocasiones, las, las hembras pueden llegar a, pueden llegar a matar al macho, después del apareamiento, es parte de su naturaleza, es algo cruel, pero es así, obisaco, es el, es el nombre que se le da, a la estructura donde las arañas, guardan sus huevecillos, por aquí la pueden observar, mucho muy bonita, de hecho, no son, no son ejemplares muy grandes, de hecho, las viudas negras, no sobrepasan de 4 centímetros, a lo mucho, y, también les platicaba en un video, que muchas veces, en la parte ventral, se les ve como una forma, como de un reloj de arena, este ejemplar, a este ejemplar, casi no se le nota, solamente tiene una, solamente tiene un puntito rojo, en la parte ventral, porque es, es una de sus características, pero no siempre lo presentan, en lo que es, en lo que es, esa marca de rojo de arena, algunas, algunas otras marcas, tienen marcas rojas, con blanco, aquí arriba del, arriba de lo que es el, el opistosoma, y, también, como les platicaba en otro video, esa es, esa se le denomina, coderación aposemática, o sea, que es coderación de advertencia, porque es una especie, de alta toxicidad, pero repito, no son en absoluto agresivas, para nada, lógicamente, hay que saber, hay que saber, cómo manipularlas, no es llegar, y agarrar al animal, y tomarlo, porque ahí se puede, no quiero que suceda con, con ninguna persona, eso sí, afortunadamente en México, contamos con el, con el antídoto, para este tipo de, este tipo de arañas, se llama aracmin, a los adultos, raramente causa, causa consecuencias graves, su veneno, es más, es más, es más peligroso, en niños, en niños menores de 10 años, y en adultos mayores de 60 años, porque su sistema inmune, ya en los niños, no está bien, no está bien maduro, y en los adultos, pues ya no está, ya no es tan eficiente, ¿no? por eso es más peligroso en ellos, tienen lo que son, la más importante de estos, de estos ejemplares, es la, la trotoxina, es la que causa espasmos, es causa dolor, causa dolor, afecta el sistema nervioso, el sistema respiratorio, pero raramente causa la muerte, raramente, la voy a dejar a su telaraña, para, porque si las, si las demás personas la ven, pues pueden llegar a, pueden llegar a matarlas, porque les tienen mucho miedo, y con, y con razón, porque si, por su veneno son muy respetables, pero repito, no son agresivas, entonces la voy a rezar a su lugar, aquí la pueden observar, estaba debajo de esta, dosa de madera, esta es su telaraña, la voy a rezar aquí, con mucho cuidado, y la voy a colocar encima, pero sin, aplastarla, ahí lo pueden observar, ahorita voy a seguir más adelante, en el cerro, a ver que, que me puedo encontrar, para seguirles platicando, este, y a ver que, que más me encuentro, ahorita hago otro en vivo, ojalá que les haya gustado, esta bonita plática, de las, la Trudectus, la Trudectus Mactans, la viuda negra,